Estamos aquí en la comunidad del cacao, del municipio de Genoteca, aquí es la escuela Justo Sandino Q. Así es, un amigo en bestia, aquí se movilizan bastante en bestia la gente. De la comunidad del cacao, un buen amigo, Manuel J.R. Castro. Este muchacho se dedica a la parte de narración de bot mayor y la parte de los fumagas. Excelente narración. Ahí está el cantado y somos llaveños, el pinoma perfecto. Ahí está. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí. El cacao. Son calles del macabón de todo tiempo y también pueden ver la parte del aguacinado. Entonces, para que venga a traer a los muchachos. Un caballo. En efecto, no. Muchachos y caballos. Los muchachos van a hacer de pasar. Ahí todo el agua que viene es del agua y a para nada. Entonces, lo podemos ver. Es bastante grande todo lo que es el sistema. Todo lo que me han pasado. Pueden ver qué bonito es acá. Bien hermoso. Entonces, vamos a ir a la parte del lag. Es una granja de iguanas. Iguanas que la venden al mercado local. Bien hermoso. Bien hermoso. Cena. Muy amiguito. Un lugar. Bien refrescante. Está en la infraestructura. Esa tubería que baja hacia arriba. Ahí lo que baja una presión. Alumbra acá, se me da colitas acá. Está en la caja. Están modernos. Están modernos. Están modernos. Tienen algo de fin ahí. O esto. Ya les toco. 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 Uy. Hay bastante. No se salen de aquí. No, no. No se salen. Al otro lado también hay. Son iguanas. Está bello, ¿verdad? Están las iguaneras. Son moros. Son moros. Son moros. Son moros. Son moros. Ya acostumbran a la bulla de la gente. Sí, ya. ¿De cuánto es la venda? Usted tiene... Como 30 años ya. Son moros. Todo se lo venden en genoteos. Sí. No sé si lo hiciera comprar también. ¿Puedo poner una sopa? Claro, una sopa con una sustancia ahí. Una agujer nacedora. Miren cómo se ponen ahí. Están pendientes. Fíjense que las estamos... Bueno, las estamos pillando. No hay más. Una belleza. No sabía que viva esta granja aquí. Miren, vamos a venir a buscar. Miren qué bonita es. Esta que tiene aquí... Sostenido uno encima del otro. Aquí está, miren. Están en una sola salencia los dos. Miren allá. Está viva. Ah, esa es la hija. Sí, esa es la hija. Sí. De acá él es el papa. ¿Cuál es el macho de todos? El que tiene... macho. Macho padrón. El que está bajo. Bueno, macho... Son los que tienen la cresta. Entonces el macho padrón aquí es. El que está arriba. El que tiene que ver uno que lo domina todo. Así es. Ahí está. Esta es la ley de naturaleza. Qué bello. Aquí. Aquí pueden venir... Donde don Juan Blandón. No hay celular aquí ni nada. Pero aquí pueden venir el cacao, sí. Está ahí el empalme de... Ahí por el empalme... Buscando Santa Barba. Buscando Santa Barba. Buscando Santa Barba. Ahí está. Ahí está. Tienen su pilita ya. Ah, sí. Tienen su pilita ya listo para dar agua. Bueno. Ya les compartimos algo aquí de la crianza. ¿Ven? Estas hermosas iguanas. Para que sepan ahí todos los amigos de Ginoteca. Y los de no Ginoteca. Así es. Entonces aquí vamos siempre por la misma carretera que fuimos ahora. No lo grabamos en esta parte. No sé quién damos en el cacao. Bonita la comida. Bien organizada. Del de para acá. Las casas. Bien hechas. Bien hechas. Bien hechas. Las casas modernas. Parece que toda esta gente va a estar fuera del país para... O tienen buen billete para hacer casas. Vamos a ir a enseñarles ahí de largo. La... La sección de la... De la planta Centroamérica. Lo que pasa es que... ¿Dónde está? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... No son cuestiones de seguridad. Aquí está todo lo que es el cultivo del maíz. El cultivo del maíz. La pesca. Los frijoles. Y así. Hay buenas obras. Y las obras ahorricas aquí. En la carretera. Estamos ahorricas en unas casitas de abode. Y de la comunidad. Ahí lo miras en el canal de YouTube. O sea... Hay un taller de mecánica. Soldadura y pintura. Preparación de mosques. Publicidad. Gratis. Ver las obras. De la iglesia católica. De la iglesia católica. Los frijoles sonis católicanos. Sí, sí. Los frijoles sonis católicanos. Sí, sí. Los frijoles sonis católicanos. eso lo vamos a ver de largo, aquí en la parte del río no se puede ver de cerca por cuestión de seguridad lo voy a guardar en la planta yo estoy aquí normal en todo lugar las aguas bajan del agua de Apaná bajan del agua de Apaná entonces cuando el agua de Apaná baja entonces yo he dicho que estos empalces bajan también así es ahí estamos entonces ya podíamos ver los empalces y aquí sigue la carretera para ver aquí la entrada tiene el cacao está aquí todos bajan para para Santa Ana y esta es la que bajan a San Isidro así es San Isidro Mateo entonces aquí los despedimos de la esta la infraestructura de la iglesia estamos con el amigo de la infraestructura de la iglesia del cacao bueno saludos para todos los amigos que los miran que los miran en el canal de Youtube pueden ver todo el contenido de aquí de la zona entonces nos vemos en el próximo video chao para todos bendiciones y y y y